Hola, bendiciones a todos. Soy Claudia Ruiz Bravo y bueno, en este momento hemos estado hablando mucho del tema de la defensa de la vida. Llevamos años los que estamos aquí dentro de estos grupos, pues bueno, mandando diferentes links, haciendo diferentes invitaciones para ir a marchas, marchas virtuales, marchas en presencia física. Estamos ahí dentro invitándolos a todos para que se sumen y vamos, ahorita les voy a compartir un poquito sobre el resumen que hace Jaime Duarte de lo que está pasando ahorita, digamos, a nivel país México. Muchas veces hablo con muchas personas y ellos me piden con un poco de pena como, Claudia, ¿crees que me puedas explicar un poquito más a fondo cuál es el tema inclusive del aborto? ¿Por qué es un negocio? ¿Me puedes explicar un poquito a profundidad qué es la objeción de conciencia médica? ¿No? ¿Por qué ahora está dando estos pasos la ley? Y normalmente lo que casi no platicamos, que es completamente relevante, es el entendimiento de por qué se están llevando esta cantidad de leyes, pero a nivel toda Latinoamérica o a nivel occidental, porque toda la gente en el occidente están llevando este tipo de leyes por distintas vías, ¿no? Porque nos damos cuenta por un lado, pues, la Cámara de Senadores, Diputados, el Legislativo. Por otro lado, pues, ya vieron que no se pudo, no funcionó. Entonces, se sigue ahora por otra vía y es directamente impuesta desde la Suprema Corte de Justicia. Como mexicanos, ¿qué cosas debemos de saber? Aquí ya algo ya me salió volando. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo que debemos de saber y qué es lo que debemos de tener muy claro? Lo que debemos de tener muy claro es que todo lo que le compete al gobierno hacer resoluciones, legislaciones, nuevas leyes, aprobarlas, desaprobarlas, todo va a tener que ver con el sentir de los mexicanos. Y que si nosotros en algún momento no nos sentimos representados por los que están ahí arriba recibiendo el dinero de nuestros impuestos, pues, que nosotros tenemos todo el poder para quitarlos de allí, porque somos el pueblo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en los gobiernos? Pareciera que son ellos los que nos están imponiendo cómo debemos de empezar a pensar. ¿Cómo debes tu papá de empezar a educar a tus hijos desde la escuela con la ideología de género? O sea, no puedes limitar a tus hijos en las libertades. Entonces, desde la Constitución Mexicana, ¿qué es la primera ley que estamos rompiendo? Pues, estamos rompiendo esa voz que tendrían que ser ellos, la representación del pueblo de todos los mexicanos. ¿Qué es lo primero que yo les quiero compartir, siendo ya experta en estudios de mercado? Que si este es el sentir de los mexicanos, ¿por qué no tenemos hoy a la fecha un solo estudio que avale nuestro sentir respecto al tema del aborto? ¿Por qué el señor presidente acaba de gastar más o menos 500 millones de pesos mexicanos para hacer una consulta en la que él quería investigar a ver si las personas que se portan mal y que roban cierto dinero a México, siendo mexicanos, deberían ir o no a la cárcel? Y para eso se nos hizo una consulta. Nunca se nos dijo, presidente, nada. Es, yo debería de hacer esto, no lo debería de hacer. ¿Por qué si el señor presidente se toma tan en serio, supuestamente, la voz de este pueblo? ¿Por qué no hizo una consulta similar preguntándonos sobre el tema del aborto? ¿Por qué no un ejercicio así? ¿O por qué no empezar a permitir que nosotros podamos investigar, hacer levantamientos sobre información o tener unas fuentes fidedignas que nos digan, miren, aquí tenemos el 80% de la población, se encuestó en todos estos estados de la república, esta es la opinión general, este es el Vox Populi, esto es lo que opinan la mayor parte de los y las mexicanos. Ahora, pues bueno, ya hicimos una intervención con psiquiatras, con médicos, con todas las personas que acompañan a las mujeres que suelen tener un aborto y tenemos toda esta información que nos respalda para poder legislar esta ley porque es algo de suma gravedad y lo tenemos que llevar a legislar ya, porque es un tema grave y porque los mexicanos tenemos que actuar ya y tenemos que estar muy protegidas las mujeres porque prácticamente no se nos habla de las consecuencias que tienen las mujeres y está entrando esta ley por vía el tema de la salud para la mujer. Si yo como mujer me están diciendo que están legislando esta ley para protegerme, entonces yo me imagino que ellos ya hicieron suficientes estudios porque son una serie de abogados los que están tomando estas decisiones por arriba de nuestra opinión, de la opinión del Vox Populi, de la opinión del pueblo mexicano, de lo que opinamos la mayoría. ¿De dónde sacan estos datos y de dónde ellos tienen estas iniciativas y por qué les nacen? Tendría que haber datos duros en donde nos indiquen que hay, es un caso muy recurrente, que tenemos millones de mujeres mexicanas ahí encarceladas porque abortaron, tenemos a millones de médicos que se rehusaron y que tuvieron a mujeres que se pudieron haber muerto ahí frente a ellos y que es tan poco sensato un médico promedio que se le tiene que objetar el tema de la conciencia para ver si él mata o no mata a otro mexicano que se encuentra vivo dentro del vientre de una mamá que se está desarrollando y además el desarrollo es que no termina en los nueve meses, no es que el bebé ya nueve meses, listo, ya es un humano y ya se ve con una apariencia, ya es maduro, está listo. Se sigue desarrollando, se sigue desarrollando, entonces este no es un tema en el que decidimos, es yo mujer puedo decidir en qué momento mato a mi hijo, si lo mato dentro del vientre o si lo mato cuando ya está fuera del vientre, cuando ya tenemos escenas escalofriantes, ¿no? como llegó la semana pasada de un bebito, una nena que nace de forma prematura, los médicos escuchan los gritos, las personas que estaban allí de la bebita recién nacida, como decidió la mamá que la quería abortar, pues se mata a la bebé recién nacida que nace de una manera espontánea antes de que llegue a los nueve meses y se le asesina porque la mamá decidió que se abortara. Entonces, aquí es donde nosotros nos empezamos a preguntar, ¿esta objeción de conciencia de dónde parte? ¿De dónde viene esta lógica? ¿En dónde estamos sustentando nuestros conocimientos? A mí, por ejemplo, que soy una persona a la que le gusta mucho la filosofía, empezamos a seguir y entender que de alguna forma Platón, Aristóteles, Sócrates es una parte clave del pensamiento mundial. Digamos que para decir esto está bien, esto está mal, no nos basamos en Dios, no nos basamos en lo que nos dice Jesús, no nos basamos en esto, nos basamos básicamente en la razón, en la ética, en los que tuvimos este tipo de clases en la escuela, en la moral general, en los valores y en los principios que han regido a los humanos. Hemos hablado muchas veces en las clases de catecismo y de Biblia que ha existido un pensamiento cristo-céntrico, pero en el momento en el que San Pablo va allí a evangelizar a los griegos, a los grandes pensadores de esas épocas, y se les hace muy interesante escuchar a San Pablo, nos damos cuenta que no rompe las ideas básicas griegas de Aristóteles, Sócrates, Platón, digamos que son la base de nuestro pensamiento, no rompe, no viene y rompe Jesús con esa forma de pensar, con esas bases de la moral. Hay algunos cambios, algunos ajustes, pero esa base moral es exactamente la misma. ¿En qué momento y en qué tiempos estamos viviendo en la humanidad? En el 2021, cuando menos aquí en México, vimos que esto acaba de suceder hace muy poco en Argentina, y nos damos cuenta que entonces ya se está objetando la forma en la que razonamos la realidad. Esto es lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia. Y nos preguntamos por qué lo tienen que legislar. Y yo les voy a empezar a hablar de una manera muy clara. Cuando alguien está muy convencido de lo que habla, no titubea. Lo van a oír hablando muy seguro de sí mismo, va a hablar muy claro, va a decir las cosas muy firmes, y no va a haber titubeos en su tono de voz. Cuando yo tengo a una persona que no está muy segura de lo que está haciendo, va a ser repetitivo, reiterativo, va a tartamudear, se va a ver algo inseguro verbalmente hablando, justamente como tenemos al ministro Arturo Saldívar. ¿Ustedes creen que es casualidad? Porque esto lo vamos a platicar y lo vamos a poner aquí sobre la mesa. ¿Por qué hubo toda esta plática y este acompañamiento donde nuestro presidente Andrés Manuel invita curiosamente a Arturo Saldívar a que ya iba a terminar de alguna forma su periodo, como tendría que ser el periodo de nuestro presidente de seis años nada más, y lo invita para que lo extienda? Le dice, oye, ¿y no quieres de casualidad extenderte un poquito en tu mando? Y qué padre, ¿qué tal que te extiendes? Le hace esta invitación al presidente a romper las leyes de la Constitución mexicana. Y la respuesta de este legislador, de este ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, se queda en duda. Y por ahí vimos diferentes noticias en donde la gente estaba hablando de él, que los mismos ministros estaban diciendo, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Y por qué está actuando así? ¿Y ahorita por qué está dudando? ¿Que si se va a quedar más tiempo o si se va a ir en el tiempo que le corresponde? Este ministro, que ya vimos, si lo pensó, es porque hay corrupción en su persona. Punto. O sea, esto es ya tener en mente que yo, Arturo Saldívar, puedo romperle leyes mexicanas si se me invita y si se me incita. Entonces, este es el primer ojo de alerta que tenemos que voltar a ver como mexicanos. Inmediatamente después de que se le hace este ofrecimiento, él ve, lee la reacción, no solamente de sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia, sino la reacción del sentir de los mexicanos, porque esta fue una noticia que se mantuvo mucho tiempo en las redes sociales. Y entonces dijo, híjole, me están viendo como malo, ¿no? No, no, ¿saben qué? No, no, muchas gracias. No me quiero extender en mi cargo. Ay, gracias, amables, por haberme querido hacer extensivo esto, pero no estoy interesado. Y casi inmediatamente después, esperamos muchos meses para escuchar estas palabras y ver esta resolución que estaba como en pausa, como detenida. Y entonces nos damos cuenta que inmediatamente después de este hermoso ofrecimiento que le hace el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces él mete con todo la ley del aborto en México, con el pretexto de la objeción de conciencia a los médicos, con el tema de Sinaloa, con el tema de Sonora. Y entonces, curiosamente, se alteran las leyes y la lucha que hemos tenido durante años. De un plumazo. Las cabezas que supuestamente hablan en nuestro nombre resguardan nuestra seguridad y cuidan los intereses de los mexicanos. Entonces, ahora ya nos tocó a nosotros vivir el caso que ya lo habíamos mencionado en la reflexión anterior del médico argentino. Quiere decir que ahora es algo que nos va a tocar vivir aquí en México. Cuando haya un médico y llegue una jovencita y diga, uy, me violaron, ¿y qué creen? Además que eso no se puede comprobar al 100%. Ya sabemos, las personas que hemos estado metidas en esto, pues que ahora muchas jóvenes, asustadas, llevadas en la mayoría por hombres, por su familia, tristemente, y a veces, pues ya están ideologizadas. Ya les metieron este chip en la cabeza de que ellas pueden tener relaciones cuando quieran y que las relaciones sexuales, la finalidad no va a ser ser madres. O sea, va a ser lo que ellas quieran. Si va a ser tener relaciones informales y, ay, quedé embarazada, qué desgracia, Dios mío, ahora quedo con el bebé, pues mátenlo, ya ni modo. Ya ni modo. Esa noche de copas loca, me salió muy cara y ahora traigo un bebé en el vientre, mátenlo porque no me va a dejar acabar con mis estudios, no me va a dejar continuar con mi carrera. Pues mi novio solamente estaba echando relajo conmigo, en ningún momento se quiso comprometer. Fue un chavo que conocí de una noche, me gustó, uy, y ya traigo cargando el bebé. Entonces, y no lo quiero, yo no quiero broncas y mucho menos el que dirán. Muy lindos los ministros de la Suprema Corte de Justicia dicen, pobrecitas de todas ustedes. Entonces, de un plumazo yo lo voy a hacer. No forma parte de los valores morales que habitan aquí en el país, ¿no? Con los mexicanos. Y tendremos entonces que alzar un gran estudio de mercado para saber si ese es el sentir de los mexicanos, de los argentinos, de los chilenos, de los peruanos, de los ecuatorianos, o si estamos hablando del bolsillo de unos cuantos que están en el poder ya hoy corrompidos. O sea, estamos hablando de las esferas más altas del poder porque curiosamente hasta tartamudean, doblan la voz, no saben cómo decirlo, nos dicen 80 veces lo mismo. Y se lleva este pleno, esta plática, muy triste para decir, tú no puedes tener esa objeción de conciencia, que digamos que es una base totalmente, como les digo, griega. O sea, es simple y sencillamente para mí está bien o no. Esto es bueno, es malo, para mí es malo. Te va a hacer daño. O sea, yo como médico te puedo decir que te puedo traspasar el útero, que vas a tener consecuencias emocionales, psicológicas, físicas, y que es muy probable que no superes esto en todo el tiempo que tengas de vida. Entonces, si estas personas, sin tener ningún tipo de estudio en la materia, sin conocer, dar a conocer nuestra opinión, sin tomarse la preocupación por conocer nuestro sentir, y lo más importante, no haber estudiado a muchas jóvenes que han abortado. A las personas que damos terapia, en mi caso, y que no podemos andar platicando la historia de las personas a menos que nos den un ok, nos digan, oye, fíjate que yo necesito para poder ayudar a más personas tener tu historia y poderla platicar por qué no has superado el tema de un aborto. ¿Me das permiso? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Y lo puedo hacer público? Sí. La gran mayoría de las mujeres no van a querer publicitarlo, como alguien que sufre apuso. Este tipo de cosas no lo vas a querer dar a conocer a la gente. Pero los que nos dedicamos a ayudar a las personas y a dar terapia, lo sabemos, y sabemos las consecuencias y sabemos todo lo que se tiene que vivir. Todo por lo que pasan estas personas que no se recuperan, que la autoestima normalmente queda un poquito o bastante baja y les cuesta trabajo rehacer su vida y estar en armonía y estar contentas. Entonces, cuando yo ya entiendo todo esto y no me están mencionando absolutamente nada de esto de parte de la Suprema Corte de Justicia, se me habla de una extraña libertad que ni siquiera ellos me la pueden definir. Se habla de un apoyo a la mujer, se habla de que nadie puede criticar, nadie debe decir nada y que se tiene que legislar. O sea, obligar. No solamente a las mujeres a que digan puedo y quiero abortar, sino los médicos ni siquiera, o sea, yo puedo ir preso a la cárcel. Si yo te digo consecuencias de lo que te puede pasar, si te hablo de experiencia como médico, si te hablo de experiencia como un psiquiatra, porque esto ya sería el siguiente paso. ¿Por qué si tenemos una asociación psiquiátrica internacional? ¿Por qué no se le ha tomado en cuenta para platicarlo? ¿Por qué ellos no han hablado? ¿Por qué no lo tenemos? Porque acuérdense que yo, además les doy ejemplos de psiquiatras ateos que no tienen nada que ver con la religión. Entonces, si ya entendimos que están interesados porque están recibiendo algo a cambio, si ya nos quedó bastante claro a todos que se le quiso dar más años a este señor Arturo Saldívar para quedarse violando las leyes en su cargo, invitado por el presidente Andrés Manuel y quedarse más años de los que no debe al cargo. Y inmediatamente después de esto, él mete estos apartados y les quiere dar un plumazo y quiere legislar porque son tan importantes. Entonces, tenemos el derecho a investigar qué es lo que pensamos los mexicanos. Yo los invito a todos a este 3 de octubre a que nos unamos a esta marcha por la vida que vamos a dar por primera vez de mano de la iglesia. Entonces, los invito a que nos sumemos. Los invito a que no estemos callados ahorita en las redes sociales. Yo comparo otros momentos, otros años, porque esta lucha ya llevamos muchos años. comparo otros años y estamos muy activos en redes sociales, muy, muy activos. Ahorita somos pocos. En las calles vi pocos. Vi pocas pañoletas azules. Éramos pocos. Tenemos que ser más. Nos tenemos que sumar. Tenemos que compartir. Tenemos que dar a conocer. Tenemos que hacer campañas de conciencia. Y lo más importante, cada quien en su rubro, el mío es de investigadora. Entonces, pues yo voy a hacer mi parte. Pero cada quien tiene que hacer la suya. Se trata de un tema en el que un pequeño grupo de personas quieren que empecemos a pensar diferente porque este es un nuevo estilo de guerra. Alguna vez, platicando con algunas personas, qué extraño que ahora Estados Unidos quiera volver a iniciar una guerra en los países árabes. No, qué extraño. Y curiosamente, por ahí está el petróleo. Tenemos a muchos pensadores, cantantes, artistas, escritores que han compuesto inclusive canciones. A mí, por ejemplo, una que me gustaba mucho de Mecano, de Dalai Lama, que decían, pues bueno, es que a los lamas nadie los defendió cuando fueron impedidos y despojados de su territorio porque ahí no había petróleo. Entonces, no era una zona para comerciar. No iban a ganar dinero. No iban a poder hacer nada si defendían a los lamas. Pues exactamente lo mismo está pasando ahorita con las mujeres en un estado vulnerable, ¿no? En donde se quedan embarazadas, están solas de la noche a la mañana. Y aquí voy a tomar un tema muy penoso. En donde recientemente se llevó a cabo un foro para la mujer en estado vulnerable para una ley que estaba pensada por parte del DIF para poder apoyar a todas estas mujeres que están en un estado vulnerable porque de la noche a la mañana se quedan embarazadas y normalmente la familia les va a dar la espalda y el novio les va a dar la espalda. Y entonces nos invitan al Senado. Aquí saludo y aprovecho a mi amiga Gaby que la quiero mucho que es una activista pro vida y que está aquí dentro de los grupos junto con nosotros. Entonces, me hace esta invitación. Vamos al Senado. Escuchamos la plática de Agustin Laje que siempre nos da datos muy interesantes e invito aquí a todos a seguirlo. Lupe Batallán que es otra argentina que me gusta muchísimo seguirla y que tiene datos muy fuertes. Es muy jovencita. A mí me impresiona. Yo no sabía que ella había empezado en este activismo a sus 16 años. Ahorita tiene 23. Es muy activa, culta, una mujer muy preparada. tuvimos también la presencia pues a personas de parte de Vox que este es un partido español y lo tenemos un partido que vino a romper un poquito como con todo y es esta voz realmente que es la que llamamos la mayor parte de los humanos en el occidente. No que estamos un poquito de parte a favor de la vida, que no estamos de acuerdo con el aborto porque representan riesgos para la mujer aquí no es un tema desapegadora como es posible. Representas más riesgos y no forma parte del instinto humano matar a nuestros bebés. Entonces no es parte de nuestra naturaleza. Bien, este partido Vox también habla acerca de lo que se está haciendo en España, de cómo se está protegiendo a las mujeres, de cómo se están proponiendo más situaciones preventivas de ayuda cuando se da un embarazo no deseado. Y regresando un poquito como a esta forma de educación que tuvimos muchos de nosotros. Tuvimos también a Eduardo Verástegui platicándonos un testimonio de una primera vida en donde él no se da cuenta y salva. Ahí va la chiquita, ¿no? De la que él es padrino y con lágrimas, ¿no? Diciéndole gracias, padrino, me salvaste la vida. Sinceramente es que a todos nos conmovió. Y tuvimos también a la senadora Lili Tellez y algunas otras personas que nos fueron allí a expresar como si había personas que hoy están dando esa voz en el Senado, los diputados, legisladores y que sí tienen este sentir por la vida y que como mexicanos no estamos solos. Pues bueno, al día siguiente en cuanto ella ve que se arma un relajo, se desdice y ¡ay! No, ¿quién sabe me cayeron mal unos tacos? No sé por qué fue esa reunión ni por qué me saqué fotos con esas raras personas. Yo no tengo nada que ver con ellos y yo me deslindo y las únicas dos personas que teníamos ahí de parte del Senado se deslindan y se hacen los locos. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que nadie que esté ahorita en las cabezas del gobierno nos está representando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los mexicanos? Despertarnos, ponerle unas pilas. Si Jaime Duarte con Brenda del Río con Mario Gallardo nos están formando a formarnos, a meternos a esos seminarios aunque nos cueste dinerillo, ponerle empeño a irnos a Guadalajara, ahí ahorita estas pláticas de los cristeros, nos tenemos que formar. Estamos aquí para formarnos, estamos aquí para evangelizar y estamos aquí para que entendamos realmente qué está pasando o por qué el gobierno está tomando estas decisiones a nivel mundial. Entonces, yo los invito a que hagamos esta reflexión, a que compartamos este tipo de información y a que no nos quedemos dormidos a decir no a quitar objeción de conciencia a médicos porque se están preocupando por mujeres que no deberían estar abortando, no al aborto, sí a las dos vidas. Les mando bendiciones a todos y bueno, ya mi siguiente video tendrá que ver con peligros de la nueva era, diferentes temas. Bendiciones y seguimos en la lucha por la vida. Cuídense mucho. Gracias.